Amigos, ahora los vamos a llevar al rancho mi abuelo, aquí en Puerto Vallarta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les vamos a dejar las referencias. Así es. Estamos en la carretera Libramiento. Ajá. A un costado está la colonia El Remance. Ajá. Y hacia mano derecha está la colonia Buenos Aires. Ajá. Que es por donde vamos a entrar al rancho mi abuelo. Así es. De todos modos les vamos a dejar el mapa para que vean exactamente cómo es la entrada de la carretera Libramiento hacia la colonia Buenos Aires. Entonces, es un tramito de terracería. Sí. Aparte, les voy a dejar el link de Goble Map para que sea mucho más fácil llegar. Sí. Y pues, vámonos porque queremos alcanzar a desequilibrar. Sí. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 mi amor, rancho mi abuelo así es, de hecho todo el camino está lleno de naturaleza, la verdad el lugar está increíble, mucha vegetación mucho sonido del río de las aves está hermoso, está hermosísimo el lugar esa es la entrada, puedes llegar en coche puedes llegar en moto sí, importante tienen aquí también una camioneta para los que vienen de vacaciones y no traen coche pueden bajar por ustedes así es, esto es bien importante porque, porque si no traen, como dice Moni, si no traen coche ustedes pueden marcar, que de hecho les vamos a dejar toda la información en la caja de descripción toda, toda la información pueden marcar, pueden bajar una camioneta obviamente tiene un costo extra, este lugar tiene para desayunar para comer, para pasarte el día en las albercas tiene goche también todo el agua de aquí de las albercas es totalmente del río o sea, no tiene químico las albercas les va a gustar mucho, mucho, mucho y vamos a pasar todo el día aquí para que lo conozcan cada instalación vamos a desayunar vamos a comer vamos a meternos a las albercas creo que va a ser una experiencia que no se van a querer perder siempre va a haber una chica que a la entrada te va a recibir ¿por qué corazón? porque es para llevarte a lo que es el restaurante y te va a mostrar la carta de su menú así es y ya sea para el desayuno o para la comida así es y también puedes desayunar puedes comer y quedarte a las albercas porque aquí como que va para todo el día vean aquí te va a recibir hola buenos días hola buenos días ¿cómo estás? bien ¿y ustedes? muy bien gracias feliz de que vinieron a visitar gracias, gracias, gracias siempre te va a recibir alguien aquí ¿verdad? sí siempre y ella es la que nos va a llevar a las mesas para desayunar así es que vamos les vamos a mostrar gracias gracias hoy especial de los domingos tenemos birria menudo a la leña ok importante tortillitas hechas a mano sí, están torteando pues ya nos instalamos la verdad el área está bastante grande aquí a un ladito de nosotros es donde están torteando donde está el menudo donde está la birria era lo que les queríamos comentar que es solamente los domingos sí solamente los domingos ¿qué hay? menudo y birria así es y siempre hay a la carta puedes pedir desayunos puedes pedir la comida pero solamente los domingos menudo y birria sí y nos estaban comentando que el cafecito de olla sí ellos lo hacen sí lo muele bueno lo tostan lo muele ajá y es orgánico hecho por ellos así es es de por allá de Portalpa de un lugar que se llama El Desmoronado entonces nos dicen que el café de olla también es una delicia también ahorita ya pedimos un cafecito de olla les vamos a ir mostrando todo todo se ve muy rico huele muy rico sí el restaurante está bien grande sí está muy agradable qué rico mi amor te trajeron el café a ver vamos viendo el olorcito que es lo que me encanta el café sí sí ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! que te trajeron mi amor menudo, birria, quesadillas todo para mi y tortillas hechas a mano si, que rico unos tortillitos hechas a mano bien calientitos verdad ay yo todo quiero oler porque todo, me encanta que huela rico que rico estamos desafinando si, que rico me gusta aparte de eso que les va a gustar mucho el sabor todo está muy rico y creo yo que un buen desayuno unas tortillas hechas a mano y el cafecito eso es lo rico rico que sea tortilla hecha a mano ya la había entrado al menudo y también, ah riquísimo al menudo y la birra muy buena la birra esta carnita es periola blandita muy blandita y tiene muy rico sabor rico, rico tú estás rico vengan a conocer Rancho Mi Abuelo y la赤 y Gracias por ver el video. 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 ¿Están nerviosas? ¿Ya habías jugado alguna vez? ¿No estás nerviosas? ¿Es tu hermano, eh? Híjole, con todo vas. Híjole, con todo. Acuérdate cuando te hace enojar. Ay, amor, no es cierto. Creo que el niño... Ahí está, ahí está. Creo que el hermano va hasta la... La levantó y la levantó. Ay, ay, ay. Escóndete, amigo. Escóndete. Está chido. Agua. No menos de tres metros. No menos de tres metros. Uy, ojo, ojo. Hasta abajo hay una que tiene hamacas, tiene camastro, se ve bien rica. Y el río hay un ladito. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a bajar. Y si te antoja tu bebidita. Algo refrescante. Bien. Te la tomas aquí. Sí. O en el área de la alberca te puedes tomar tu bebida también. Así es, así es. Así es que entonces vámonos a bañar porque ya hace calorcito. Antes de llegar a la alberca queremos explicarles un poquito cómo es la mecánica. A ver, mi amor, ¿cómo es? Aquí pasas a pagar. Ajá. Y adultos 50 pesos. Ajá. Y menores 30 pesos. Así es. Y el horario es igual que en el restaurante de 9 a 5, ¿verdad? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y es importante también aclarar qué tema de bebidas y alimentos tiene que ser de aquí del restaurante. Y consumir del restaurante. Así es, eso es importantísimo. Entonces vamos a bajar porque la verdad se ve riquísima las albercas. Recuerden, es agua del río. No tiene ningún químico las albercas. Está súper bien. Muchísimas actividades aquí. Muchas. Sí. Entonces vamos a bajar. Con permiso, ¿eh? Adelante. Gracias. Gracias. Agua de manantial. Sí. La puedes tomar. Sí, nos dijeron que sí puedes tomarlo, pero... Vean, aquí es la primera. Es como que está más pequeñita. Vean, ahí hay unos niños. Y acá también está el área de las mesas. A ver, mi amor, ¿aquí se puede pedir? Ajá. En esta área sí. De hecho, están montadas las mesas. Ajá. Porque en esta área sí puedes pedir tus alimentos, tu comida. Así es. Y allá abajo... Y allá... Sí, allá hay otra área. Ajá. También, pero en aquellas solamente... Bebidas. Son las bebidas. Son las bebidas. Ahorita se las mostramos. Allá también está súper concha. Yo siento que aquí es como más para niños. Bueno, no está tan bajito, ¿verdad? Sí. ¿Sí está bajita la alberca? No. ¿Se ahonda? Y no se meten los niños ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Y dónde se meten los niños? Ah, allá. Ah, recapitulamos entonces. Aquí sí está ondita la alberca. Digo, aquí también pueden estar los niños, pero tienen que estar con un adulto. Pero allá abajo es donde sí se pueden meter. Porque hay como un tipo de jacuzzi, ¿no? Sí, ahorita se los mostramos. Está muy bonito. Vamos a seguir caminando y conociendo. Con permiso, ¿eh? Ya aquí se viene escuchando el ruidito del río. Está bien agradable la caminata también, ¿eh? ¿Verdad, amor? Pasar por este caminito se te hace muy agradable porque están los árboles, lo fresco que se siente, el sonido del río. ¡Qué padre! Sí, nos decían, nos estaban platicando que muchas veces bajen y hay mucha gente dormida porque les dio que hay unas hamacas que de repente se encuentra gente dormida. Sí, es verdad. Sí, te puedes quedar dormido a gusto contemplando el sonido del río. Vean. Vean. Vean nomás. Hamacas. Hay un área como para que dices tomando a gusto tus cervecitas, tu agua, tu refresco. Y acá abajo. Ahorita van a ver aquí abajo. Oye, ya hay bastante gente. Pensé que iba a ser más tranquila. Ay, de veras. Cuéntame. A ver. Ya se me... Deja la salida! Deja la salida! Nosotros nos acomodamos aquí Donde están las hamacas Donde están las mesitas Están los camastros Y ahorita nos estamos acomodando Para irnos a bañar A mi se me hizo bien bonito ahorita Que alcanzo a ver desde acá Que está el río Hay un ladito Pues vamos a ir a bañarnos La verdad ya se siente el calorcito Yo me quiero subir a una hamaca Antes de irme a bañar Quiero probar una hamaca A ver, súbete En cuanto llegamos aquí a las albercas Aquí a un ladito está la alberca para niños Esta es la pequeñita Sí, está bien bajita Sí, súper bajita Acá está el jacuzzi Sí, nos dijeron que a esta área le llaman jacuzzi Sí A ver cómo está la agua amor A ver, tócalo ¿Está caliente o fría? ¿Está caliente o fría? Sí Sí Esta es la alberca más grande No amor Sí Está más honda esta ¿Qué es el río? Sí Y ya su área para bajar acá también de este lado Vean aquí A ver si esta está más calientita A ver Más y más rosa Está muy rosa Está muy rosa No, está igual No, está muy rosa ¿Está el agua calientita o fría? Sí Sí Está muy rosa Está heladísima Pues es que es agua de río mi amor Y mira que me encanta el agua fría pero sí Pero ahorita te aclimatas, ahorita está a gusto No, está bien ¡Ahhh! P amo P amo P amo P amo P amo ¡ mayầu P amo P amo Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué? 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 Sí. Y... De 9 de la mañana... A 5 de la tarde... De 10 de la tarde... ¿Qué? Muy buena opción... Fue un smoothie... De maracuyá... Muy familiar... ¿Qué? ¿Qué? Todos son muy amables... Y creo que... Activen la campanita... Activen la campanita... ¿Qué? 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 Un momento...